Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jennifer y en este canal les hablo de cosas que he vivido en México, en Costa Rica y de varias cosas más. El día de hoy me los traje a las vías aquí en San Luis Potosí. Vamos a ver qué tanto venden y si es barato o tal vez no. Bueno, y pues obviamente para empezar la mañana, pues lo mejor, si ustedes saben que es bien alimentarse. Así que lo primero que vine a comer fueron unos tacos. La verdad es que están así empezando las vías, como a la mitad, digamos, entramos como a la mitad. Y ahí la verdad están súper, súper ricos. Están grandes, la verdad es que es una porción bastante grande y la carne se ve súper rica. Aparte me gusta cómo lo preparan, las señoras están cobrando, están haciendo sus tortillas. La verdad es que muy bueno, muy bueno. Siento que de verdad vale la pena darse una vuelta y probarlos. Así que los dejo para que vean y se antojen. Y pues obviamente vengan a San Luis Potosí a probar esos ricos taquitos. A ver. A ver. A ver. Y bueno, después de haber recargado baterías, pues empezamos con el recorrido. Aquí también pueden encontrar bebidas preparadas a la venta. La verdad es que están bastante, bastante buenas. Así que vale la pena probarlas. Pueden comprar bebidas de camarón. Y pues aquí ya empieza el recorrido de todo lo que se puede comprar. La verdad es que no puedo decirles todos los materiales que se pueden comprar o todos los artículos que se pueden comprar dentro de acá de las vías. Porque hay de todo. O sea, literalmente pueden encontrar de todo. Maquillaje, ropa, herramientas, zapatos, perfumes. Lo que ustedes quieran comprar, aquí vienen y lo consiguen. De hecho, anduvimos buscando, porque una amiga necesitaba, anduvimos buscando conos de estos de seguridad que se utilizan para poner afuera del coche cuando se descompone. Y la verdad, hay. O sea, sí pudimos ver unos que obviamente de los chiquitos, pero sí se pueden conseguir. Así que inclusive si ocupan cosas para su coche y cosas así, también las pueden conseguir aquí. Vi también ritrótulos, por ejemplo, para los locales comerciales, si tienen algún local. También vi aquí que venden. Venden discos. Discos de los de antes, de los de Longplay. Todavía se consigue aquí. Y la verdad me parece impresionante, porque ustedes saben que eso es de hace muchísimos, muchísimos años. Además de eso, me gusta que la gente, pues ustedes ven que vienen muy tranquila, andan caminando, andan viendo los productos. Y realmente también te puedes distraer. Es una forma, pues también de salir a darse una vuelta y ver cosas diferentes. Hace muchísimo calor, así que pónganse bloqueador y tráiganse su gorra o su sombrero si tienen, porque sí hace mucho calor. El sol está bien fuerte para que no se vayan a andar quemando. Y los voy a dejar con un poco de recorrido para que sigan viendo qué productos se pueden encontrar. Bueno, como les decía, pues se pueden encontrar varias cosas. Miren, por ejemplo, lo que son tenis. Hay ropa. Y este puesto me gustó un montón, porque tienen cuadros, de verdad, hay de muchos dibujos diferentes, de muchas imágenes. Están muy, muy padres. Y también venden tazas para que se den una vuelta y vengan a comprar. La verdad es que están bien padres. Este de acá al frente me gustó muchísimo. Así que creo que después regresaré para comprarme uno para ponerlo en mi casa. Y luego les mando una foto, les pongo una foto para que ustedes vean qué tal que se ve ya colgado. Miren, estos de Super Mario están bien padres. También me gustaron. Entonces, no, la verdad sí, sí vale la pena. Miren, este de acá. Encontré también este puesto de playeras que la verdad está bien padre. Bueno, a mí en el personal, ustedes saben, me gusta el rock, que se he comentado en alguna ocasión. Y ese puesto está bien, bien interesante. Otra de las cosas que me gusta es la oferta que pueden encontrar en la ropa. La verdad es que hay ropa de vaca, que es la que traen de Estados Unidos. Y la verdad, para serles honesta, está alguna muy barata y está muy bien. Y también venden ropa nueva. O sea, la verdad, la ropa nueva tampoco está tan, tan cara. Y creo que está bien porque te da como la opción de poder escoger. En un ratito más les voy a mostrar dónde están las pacas porque la verdad está muy padre. Y vale la pena que se den una vuelta, les digo, la ropa. Inclusive llegué a ver alguna que estaba en 10 pesos y otra en 20 pesos, que se me hizo bastante bien. Y pues sales de la furorla. La verdad, honestamente, a mí para nada me molesta decir que puedo comprar ropa de vaca. La verdad es que ropa que viene muy buena y que todavía se le puede dar bastante uso. No solamente por la parte económica, sino que también yo lo veo por la parte ecológica. En donde reutilizar la ropa, pues obviamente ayuda también al planeta. Este puesto de sembrero se me hizo bien padre. La verdad es que hay de muchísimos tipos para escoger. Si ven, también hay de muchos colores y de muchas formas, para hombre y para mujer. Vénganse a dar una vuelta, pregunten por los precios. La verdad es que les digo, está bastante, bastante buena la opción de la variedad, digamos en este caso, que se puede tener. Y aparte, la verdad es que te atienden muy bien los potosinos, buena onda, buena onda. Ya ustedes saben que yo opino que se portan bien y nos tratan bien cuando vamos a comprar. Así que también eso es importante, porque al final de cuentas, pues nos da el gusto, ¿no? De vamos a regresar otra vez. Aquí también pueden ver, es lo que les comentaba de las etiquetas que pueden encontrar los rotulitos para las tiendas. Y esas jarras me gustaron un chorro. Así que se las recomiendo que si pasan por ahí, los saluden y le digan que van de mi parte y compren una jarra de esas. La verdad están muy padres, hay de muchísimos grupos musicales y de algunas series también. Volveré y me compraré unas dos, porque ustedes saben que me gustan un chorro y las colecciono. Y la verdad es que me gustaron mucho, están muy, muy chidas. Aparte también tiene camisetas que también estaban bastante padres para que se den la vuelta y pregunten por los precios. Les digo, normalmente miren, la verdad anduve preguntando algunos precios de algunas cosas y otros pues los vi. Y la verdad es que hay cosas que van desde los 50 pesos hasta los, no sé, 300, 400 pesos, dependiendo de lo que ustedes quieran comprar. Pero realmente les digo, los precios son bastante accesibles. No se me hacen como que estén fuera, digamos, del rango. Pero aparte de que hay diferentes opciones, porque por ejemplo, miren, este es otro puesto de sombreros, son diferentes a los que les mostré hace un ratito. Y pues obviamente como son diferentes puestos, estos también dan diferentes precios. Entonces vale la pena pues darse la vuelta y andar todas las vidas. De verdad es muy largo, o sea, todo el trayecto completo de las vidas es bastante, bastante largo. Pero aún así pienso que vale la pena darse la vuelta y caminarlas todas por lo que les digo, ¿no? De poder completar los precios. Saluda amigos para YouTube. Salúdenle, señor, salúdenle. Vamos a seguir pisando. Salúdenle, señor, salúdenle. Salúdenle, señor, salúdenle. Ok, esta es la parte que les comentaba de las pacas. Si ven, hay ropa a $10 pesos, de veras. Y les digo, la verdad estuve chequeando la ropa y no está para nada mal. Pues está bien, yo digo que todavía es usable la mayor parte. Igual hay que revisarla, ¿no? Y ver que venga en buen estado. Pero la verdad es que sí vale la pena todavía reutilizar esa ropa por lo que les comentaba. Que para mí es importante para la parte del ambiente. Obviamente no solo por la parte del bolsillo, sino también poder darle uso a todas estas prendas que al final de cuentas no son biodegradables. Y pues también hay que tratar de aprovecharlas al máximo, al máximo. Y pues también hay que tratar de aprovechar la ropa por lo que les comentaba. No, 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 no. 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 No, no. No, no. De verdad yo les agradezco muchísimo por todo su cariño, como siempre les digo los quiero un montón y nos vemos en un próximo video, adiós.